Música 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 Cuidado Cuidado las posiciones Oh que bueno Cuidado Música Jetson Charlie is ours Después tiran ahí en medio Muerto uno titán Muerto otro en medio Ravio, Ravio, Ravio Ravio Vuelan, 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 Vuelan chiquillo ¡Que no van a ser tanto! ¡Que no van a ser tanto viño! Ya, ya, ya Que no están... Están tomando Charlie Por arriba, ya Muertos, ya sé Muertos de la... Vienen por acá, güey Vienen el saco Vienen el saco Maté uno, güey Ahí nos saco No, no, mi Muertos de el saco Dale, aquí te curo yo Las ahí, aquí te curo yo Lo va, aquí me es Duelve, va, va, va Salís, salís, salís Sí El del decavo Está marcado Qué vanos краios Muerto uno, Ria Pasa el controller Pasa el controller Sí, muertos de Charly ¿Está marcado? Bueno Caí en un bajo Me mataron en B cabrón, me mataron en B Estoy lento Concha de tu madre Cabrón estás tonto B Ay, no puedo hacerlo Te va uno Cuático Hola, güey Sí, no sé, man Me habían matado ya Te vas a salir bien, man Sí, no me mataron en Terraza Una en B Ya, muerto el de miro Por tu no Terraza Mi trío a beta Rayo Pasarela Ay, no pasarela así Uy Uy Te cruzaste justo Te cruzaste justo Me aparecí Me crucé Rayo Caja Está muerto Otro Está marcado Al fondo Muerto Muerto Tengo el C 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 Hay unos sensores Yedi Sensores alfa Está por pasarela Ahí está marcado Tengo pasarela Tengo el C Tengo el C Buena, buena Muerto Voy por A Me mató, güey Mota se ve Está tocado Va por Pilares No sé qué onda Dígue Muerto, muerto Muerto los dos de Pilares Toma el C Chao Nooo Jalo, güey Jalo, güey ¿Qué pasa con las partidas con live? 3 DAT BLAK Somos dos iguales No, está guay No, está guay Ese es bueno, hay uno que tiene en bordes Hay uno en Pilares Hay uno en Pilares Mataron, mataron Rayo, Pazalela De nuevo, de nuevo Mira, Martita Origen Hay uno en Caja ¿Qué te pasa de la noticia? Caja el juego Me minimiza el juego ¿Pero, sacaste la opción? No, bueno Te lo olvidó Oh, está tocado el terminado Está en 7 Me mató el mal Me maté sin bala Uh, lo maté con la última bala Nooo La voy en C La voy en C Cuidado, cuidado, ahí viene Los dos Júri Lo quita la arma Que vida Voy para mirar de nuevo Ya chiquillos, ahí lo teníamos tomado los dos Voy para los Pilares Mientras no perdamos C No, no Ahí viene Están Están Lichados Muerto uno Le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta Caja, te da Hijo, sigo Me salió con el SPAL Me salió con el SPAL Me maté uno Sí, no, no Me salió con el SPAL Rápido, rápido, rápido Alfa Alfa, alfa Ahí, remarcado en alfa Le paga en alfa Están tocados No, 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 no No, no, no Le va a robar Titan Está marcado Muerto el de Giba Está en beta Túnel Muerto, muerto, muerto Está en beta Ahí está Estaba perdiendo a Charlie Chau Chau Te arrasa a beta Tocado uno, Chau Está tocado ese Muerto uno, Charlie No tengo galas No tengo galas Me mataron Me mataron, me mató otro Muerto Muerto otro Chau Chau ¿Qué me haces Charlie? Hay uno, otro Charlie Yo les veo acá Beta Viene por arriba Oh Me mataron No, no, que es por abajo No, paro Hay uno Charlie abajo Tocadísimo Vamos por beta Voy por beta Voy por beta No estás loco Vengan a matar a Stefa Porque el arma Van por mirador Van por mirador Puta, beta ganó todo El instar la escalera Puta no, vean Muerto, muerto 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 Está al frente Me mataron Me ha sacado Me ha ido a mirador Te va uno Parcado Voy por alpha Me he levantado Me ha quedado No he quedado Lo ha quedado No he quedado Porque el arma En el margen Te voy a ir 1 en el mirador hoy me mató ya claro, tenemos las 3 banderas están tomando a ver muertos que viven de mirador ahí lo maté, ahí me maté al pipa oh, te está bien estoy contigo diciendo la raza de beta ya voy a pasar a la otra hoy me mató me mató me mató me mató ¿quién tiene la madre? no tengo no no estamos jugando la puta me mató voy por alfa de nuevo damos la vuelta por alfa-beta ala me mató hay uno en terraza de beta me mató me mató me mató que hice más abajo en la primera beta me mató me mató ya, es G-Botiquín ahí por si acaso vale me mató a ver me mató uno muerto pasa tiempo muerto en rayo 1 pasaría en la se tiró me mató me mató me mató me mató yo estoy muerto me mató hay uno en beta de arriba muerto pasarela local de pasarela local de pasarela no 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 estamos listos ya por no 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 si como texto si el cambio la O si 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 es el goal dictapati ¡Suscríbete!